Laura Vera, quien es presidente de la asociación Amas de Casa, y le damos la bienvenida. Laura, muy buenas tardes. José González, Raúl Farrante saludan. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Laura. Bueno, recién escuchábamos justamente a Alejandro Mestre, secretario de Industria y Comercio, y le consultábamos una idea que ustedes tenían justamente que tiene que ver con la incorporación de productos regionales al programa de precios acordados. Bueno, coméntenos un poco esta iniciativa que ustedes tienen, que bueno, si bien no se va a lograr ahora, pero quizás más adelante pueda llegar a darse. Bueno, nosotros consideramos que en la provincia, fundamentalmente en el programa nacional, desde ahora, antes que se incremente la ley de góndolas, tienen que haber productos regionales primero, porque son más económicos, y segundo, porque eso contribuiría para que la economía de la provincia empiece a funcionar mejor. La ley de góndolas específicamente habla de que en los comercios grandes tiene que haber una parte privilegiada para la producción de cada región. Entonces, valiéndonos de esa premisa, nos parece importantísimo que precios acordados de la provincia tenga esto, y además también lo que estuvimos pidiendo es que se le incorporen cortes de carnes, de distintos tipos de carnes, porque también con el acuerdo de precios nacional, los almacenes de más cercanía están en desventaja de condiciones, porque los días miércoles, sábados y domingos, cuando llegan las carnes, algunas familias o muchas familias que tienen posibilidades, acceden a comprar estos cortes y, bueno, dejan de comprarle al carnicero. Claro. Laura, y ante este pedido que ustedes hacen de la incorporación de productos regionales a precios acordados, ¿han hablado, bueno, con Mestre nos decía justamente que todavía no han tenido esta charla, pero con algún representante del Ministerio de Producción, o sería en un futuro que ustedes presentarían este pedido? Nosotros nos hemos estado comunicando en varias oportunidades con el Director de Defensa del Consumidor y con algunos representantes con los que trabajan ahí y manifestándonos esta inquietud, que no es de ahora, ustedes saben que hace mucho tiempo que nosotros queremos o que esto simplemente, porque si bien es cierto, siempre el total de la canasta básica alimentaria resulta más barato, incluso comprándonos en los almacenes de cercanía, con la pandemia se les ha puesto muy difícil a los almaceneros de barrio, muy difícil sostener y mantener lo que tienen. Entonces, nos parece urgente que se vayan tomando estas medidas. El día miércoles visitamos algunos de los hipermercados donde deberían haber los cortes de carne y bueno, ya en algunos empezaron a faltar. No se lo vio como en las primeras dos semanas que había más cantidad, más variedad y más calidad. Entonces, primero eso, ¿no? De dar una mirada hacia ese sector que sigue siendo el privilegiado con las políticas porque son ellos los que tienen, al tener los acuerdos nacionales y bueno, todo lo que eso implica llenan más los bolsillos. Pero bueno, empiezan a haber deficiencia en la implementación del programa. Y en cuanto a la calidad de este programa de carne, ¿ustedes han podido verificar que sea, más allá de la cantidad, de que sea muy buena o sea buena por lo menos? En la primera semana fue muy buena. En la segunda también mantuvo cierta calidad, pero como les decía, el día miércoles ya hubo mucho faltante, en algunas directamente no las encontraban las compañeras y bueno, vamos a ver qué pasa el fin de semana, que es en donde primero acuden más las personas y por ende debería haber más oferta para la demanda que hay en esos días. Así que ya vamos a ver mañana y pasado. Y bueno, en virtud de eso también reforzar estos programas provinciales que redundan en beneficio de las personas primero, de los consumidores y por ende de los comerciantes de las cercanías también. Y sería bueno, Laura, que simplemente, como se implementó hace un par de años, el Compre de San Juanino, un gran porcentaje de productos de la provincia de San Juan en las góndolas de los supermercados, ¿no? Y de esa manera beneficiar al empresario de San Juanino. Claro. Bueno, esa es la esencia de la ley de góndolas. Bien. Lo que pasa es que se ha dilatado mucho por distintos motivos, ¿no? Porque yo recuerdo que era una de las promesas de campaña que cuando vino Arroyo, antes de que se ganaran las elecciones, él hablaba de la ley de góndolas, él hablaba de la quita deriva de los productos de la canasta básica de alimentos y nosotros le retrucamos que también tenía que ser de servicios. Y bueno, por distintos motivos, eso todavía no se hace realidad. Creemos que esas sí son políticas inclusivas y generales que terminan, o sea, políticas económicas, ¿no? Y que ayudan a toda la población, a todos los trabajadores y no solamente a ciertos sectores. Claro. Y si bien todavía, como bien decíamos, falta reglamentarse esta ley, la primera reglamentación que se dio hablaba de negocios que tengan una superficie de 300 metros cuadrados. Acá en San Juan son pocos los que tienen esa cantidad y las cuales se implementaría esta ley. Bueno, pero igual es muy positivo porque, de hecho, esos grandes negocios, ¿sí?, que son los hipermercados que tengan productos de los productores, valga la redundancia, sanjuaninos, equivaldría a que ellos venderían mucho, mucho de su producción. Entonces, aumentarían las ventas para ellos y también les facilitarían a aquellas personas que van a esos lugares comprar alimentos regionales. Y además, bueno, y en los de cercanía está lo otro. Generalmente tienen productos regionales los más cercanos porque tienen aquellos emprendedores que les llevan la panificación que hacen, qué sé yo, el pan, la prepisa, la maizenita y algunas otras cuestiones ya la están vendiendo de por sí. Exacto. ¿En qué irá que en algunas zonas de la provincia de San Juan haya tanta diferencia de un producto a otro? Estamos hablando de los pequeños negocios, ¿no? Pequeños negocios, digo, panaderías de barrio, negocios de barrio. Por ejemplo, me dicen que en algunas zonas de la capital el pan está casi a 80, 90 pesos, en otras zonas el kilo de pan está a 40 pesos, 50 pesos, digo, eso es como que no beneficia ni a los comerciantes y tampoco al bolsillo de la gente. Nosotros venimos hablando de esto, ¿no? Que uno de los factores que se producen cuando hay crisis, distintos tipos de crisis económicas, sanitarias, en este caso sale y se explota el tema de la especulación. ¿Sí? Hay mucha especulación y en algunos casos aducen que la materia prima que se utiliza es de más calidad. Nosotros más que nada lo aducimos al tema de la especulación y también el hecho de que en los negocios más céntricos todo es más caro también, ¿no? El alquiler es más caro. Bueno, los servicios como que son más parecidos, son iguales, pero bueno, pero sí, por ejemplo, si hay un impuesto municipal o alguno de otro tipo que es diferente a los de más cercanía. Claro, bien. Laura, le hago justamente ya para terminar en cuanto a temas de precios porque también les queremos consultar sobre otros temas. Termina febrero, quedan unos días, nada más. Ustedes ya comienzan a hacer el relevamiento de precios sobre este mes, más o menos. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar con las estimaciones que pueden llegar a realizar? Nosotros los últimos tres meses hemos tenido una medición del 5, alrededor del 5% de incremento, que es una barbaridad. Y bueno, pero el INDEC en estos dos últimos meses como que ha blanqueado un poco porque ha dado 4,8 en enero. No ha habido mucha modificación salvo en este programa relacionado con el tema de la carne. Pero el aumento del combustible ha vuelto a repercutir en los precios. Entonces, nosotros creemos que va a estar ahí entre un 4 y un 5%, no menos de eso, porque bueno, cada uno sabe cuando ha ido comprando cómo han aumentado las cosas. Y lo más preocupante ahora en febrero ha sido el hecho de la canasta escolar, ¿no? Cómo se le ha dificultado a las familias poder acceder a los precios de esta canasta escolar y bueno, digamos, lo necesario para que los chicos vuelvan a la escuela. Bien, bien. Hoy también se conoció a nivel nacional que lo que más había aumentado en los últimos años era la hierba, justamente, la hierba mate. Sí, sí, pero porque en realidad no sé por qué. El tema de la carne no lo sacan como uno de los factores que más ha aumentado. Nosotros, no sé si lo conversé con alguno de ustedes, cuando en enero hicimos los relevamientos, claro, cuando hicimos, se acuerdan los relevamientos y comparamos en enero del 2020 con el 2021, el corte de carne ahí valía 2,79 y bueno, y en enero ese mismo corte lo encontramos en 7,10. Claro, sí, es una enormidad. Entonces, bueno, y con la hierba sí, es verdad, es uno de los productos que más ha aumentado, pero a nuestro criterio, o de acuerdo a lo que nosotros hemos mirado, lo que más ha aumentado ha sido la carne y los lácteos, que es lo que ha desaparecido también de la dieta nutricional de la familia. Bien. Laura, le sacamos justamente del tema de precios y también nos metemos en este caso de una convocatoria que hay a nivel provincial para integrar el Consejo Provincial de Protección Integral de la Mujer. Sabemos que justamente Amas de Casa tiene un gran trabajo con respecto a la protección de la mujer contra la violencia de género. ¿Van a presentar algún proyecto para formar parte de este consejo? A nosotros nos parece interesante que se empiece a trabajar más en soluciones de fondo y todo lo que sea en beneficio de las mujeres siempre vamos a estar presentes. La semana pasada estuvimos haciendo acciones con relación al tema de los femicidios y bueno, con los padres de mujeres muertas en situación de femicidio, ya estamos conversando en cómo poder aprovechar esta nueva herramienta que se pone a disposición. Bien, bien. Bueno, Laura, le agradecemos entonces por la comunicación, siempre muy atenta, muy amable al responder nuestras consultas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes por comunicar. Gracias, hasta luego. Bien, allí entonces Laura Vera, pasada por la pantalla de Canal 35, Dinámica, sobre este proyecto que es interesante y como bien lo decíamos justamente y lo escuchamos a Maestre también, lo consideran una propuesta interesante de incluir en el programa de precios acordados también productos regionales. Es un desafío, decía Maestre, pero se puede incorporar y sumada a la ley de góndolas sería un auge justamente para los productos sanjuaninos.